Hola amigos, soy David Peralta y en este breve vídeo os voy a explicar un poquito cuáles son las tendencias de marketing en redes sociales para músicos en este 2018. Es un año especialmente intenso, va a ser un año con muchas novedades, quizás no a nivel tecnológico como sí que lo ha podido ser el 2017, con un montón de novedades tecnológicas, posibilidades de live streaming, mejoradas, fotografía a nivel de 360 grados, a la mano de cualquiera. Este 2018 va a ser distinto en el sentido que se van a primar, por ejemplo, el tema del marketing de contenidos, lo que es el inbound marketing. Se trata de llegar al usuario de una manera distinta y buscar en el mundo de la música la forma de crear contenidos para las distintas fases en las que se encuentra nuestro público. Darnos a conocer, por supuesto, pero luego también ir poco a poco consiguiendo enganchar a este público que es al final el que nos va a llenar las salas y es lo que al final queremos todos. Por otro lado, tenemos una tendencia importantísima para este 2018 y es el uso de los móviles. Ya no es un tabú en el mundo de la música, afortunadamente, el usar móviles y que nuestro público haga fotos, siempre con unas pautas de conducta adecuadas, que haga fotos en los conciertos y que sean ellos mismos los que compartan en sus círculos todo esto que están viendo en el concierto. Incluso ya hay organizaciones y músicos que permiten hacer lives, que el público haga live streaming, por ejemplo, con sus teléfonos móviles. Aparte de eso, los móviles nos permiten llegar al usuario de una manera mucho más personal, que es una característica también muy importante que se va a ver este 2018. Vamos a tener que personalizar mucho los contenidos y no hay nada más personal que el móvil de una persona que lleva consigo todo el día. Luego tenemos una tendencia también muy importante, van a ser los micro-influencers o influenciadores, personas con cierta relevancia en la comunidad musical que pueden asociar su nombre o sus servicios a una marca. Ya no nos van a hacer falta grandes nombres, grandes solistas, sino incluso dentro de nuestro público podemos encontrar a esos micro-influencers que van a ayudar a que lleguemos mucho más lejos con nuestro proyecto, con nuestra marca o con nuestra empresa. Para esto también va a ser muy importante otra tendencia fundamental en el 2018, que van a ser las segmentaciones, la segmentación de nuestro público a través de las redes sociales. Ya no solo a nivel de campañas publicitarias, sino también lo que significa la segmentación en la creación de nuestros contenidos, que esto también enlaza un poco con el primer punto que es el tema del marketing de contenidos. Entonces es importante conocer a nuestro público a través de su uso de las redes sociales y de su interacción con nosotros a través de ellas. Y por supuesto, como quinta tendencia, podríamos decir, de este 2018, va a ser el uso del vídeo, como estoy haciendo yo ahora mismo, y además un vídeo que estoy yo grabando también con mi propio teléfono móvil, para que veáis un poco que esta tecnología nos va a ayudar cada vez más y en el 2018 va a ser incluso más fácil con la llegada de nuevas aplicaciones que van a hacer el tema de la edición y de la creación de vídeos mucho más profesional. El vídeo es una forma de acercarse de manera directa y mucho más personal a nuestro público y no necesitamos grandes inversiones, simplemente tener un poquito claro que queremos decir, que queremos contar, cómo queremos hacerlo y se trata de usarlo de una manera inteligente como parte también de nuestros contenidos. Como veis, pienso que las tendencias del marketing en redes sociales para músicos en este 2018 van a ser eminentemente estratégicas y de una concienciación del tipo de contenido que estamos haciendo, además de los diferentes canales que vamos a usar. Así que nada, os deseo un 2018 fantástico y que la promoción que hagáis en redes sociales tenga todo el éxito que merecéis. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!